Soy Rafa Montalvo, hagamos que la perra brille Tiempo, que nuestra perra brille Que el pueblo con acciones buenas, que maraville Calzado de lo mismo, espero que reacciones Aquí no solo hablamos, uno respalda las acciones Aquí no solo hablamos, uno respalda las acciones Aquí no solo hablamos, uno respalda las acciones La perra ya brilló, la perra ya brilló Lo mejor está por venir La perra ya brilló, la perra ya brilló Lo mejor está por venir Cualquier persona ha visto el cambio que se ha hecho Y que bueno que hay muchos que se sienten satisfechos De hecho, esto es solo el comienzo De algo grandioso que se encuentra en proceso Y depende de nosotros que la perra brille más Así que por favor, no te dejes engañar Porque ahí vienen de nuevo, te quieren aprisionar Pero escucha bien lo que te voy a recordar Nuestra perra estuvo en manos de quienes no la cuidaron De quienes la abandonaron, de quienes la defraudaron Pero hace tres años que la historia cambió Y tú hace tres años que los ojos abrió Y nos hemos dado cuenta de que todo era posible Pero los recursos lo hacían invisible Así que sigamos como estamos ahora El trabajo que se ha hecho realmente se valora La perra ya brilló La perra ya brilló Lo mejor está por venir La perra ya brilló La perra ya brilló Lo mejor está por venir Quieres ver brillar la perra Dime tú, dime tú, dime tú, dime tú Dime tú quién está mal Nos quieren prisioneros Nos quieren sin dinero Robándole al pueblo lo que trabaja con esfuerzo Pero eso no lo dicen Porque luego se los quitan Las palancas, caprichitos Y ya luego ojo lo chillan La perra ya brillar la perra La perra ya brilló La perra ya brilló Lo mejor está por venir Esta nueva generación abrió los ojos Está por venir lo mejor Acción juvenil va con todo Elige la verdad si quieres libertad La acción la ya brilló La acción la ya brilló Lo mejor está por venir La perla ya brilló La perla ya brilló Lo mejor está por venir Y no lo dudes Ya la perla brilla Pero lo mejor está por venir Fernando Cárdenas Joshua 360 Studio Viceproducer Rafa Montalvo 2021 360 Studio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!